La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín tiene una casa de albergue para los venezolanos que llegan a la ciudad en situaciones verdaderamente dramáticas. Esta obra altruista se sostiene con las donaciones que dan los fieles en las diferentes parroquias. Durante estos meses que lleva funcionando el hogar Monseñor Valerio Jiménez, ha albergado cientos de personas provenientes de Venezuela, un lugar de paso para quienes vienen del vecino país buscando un mejor futuro. Están 20 personas por 20 días y van rotando, van rotando, entonces los venezolanos ya saben de esta casa que los podemos atender, que les brindamos una mano amiga. Al estar alejados de su país y sus familias, este lugar ubicado al frente del Centro Comercial Villanueva se convierte en su nuevo hogar. Nos volvemos la familia de ellos durante 20 días porque es un hogar de paso y bueno, estamos teniendo la mejor atención con ellos. Este lugar se sostiene con donaciones de los fieles en las parroquias de la Arquidiócesis de Medellín. Esta vez la campaña Solidaridad Cristiana de Bienes, todo lo que será recaudado durante esta acuarema, estará destinado al hogar Monseñor Valerio Jiménez. ¡Gracias!